Durante una visita al poblado de Benito Juárez, municipio Villaflores, en el estado de Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el que las viviendas estén reconstruidas en cuatro meses dependerá de que las familias afectadas realmente destinen los recursos económicos que se les están otorgando a la reconstrucción y propuso que las familias se organicen para llevarla a cabo. Yo espero que con la ayuda de todos, con el compromiso de todas y todos, podamos hacer la reconstrucción de manera muy rápida y acelerada. Trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas. Dijo a los habitantes de esta comunidad que contarán con la asistencia técnica de empresas constructoras de vivienda que orienten cómo deben edificarse los nuevos inmuebles para que sean más resistentes. La gran solidaridad de miles de mexicanos que hicieron llegar sus apoyos, despensas, víveres para la población damnificada. Y fue a través justamente del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, como pudimos traer esos apoyos a la población que lo necesitaba. Refirió que en Chiapas resultaron afectadas 2.500 escuelas, dos destruidas en su totalidad, 767 que van a requerir de una reparación parcial y el resto solo con daños menores. Notimex.